Una gran noticia para todo el Ecuador, el diario español ABC en su edición, en una de sus últimas ediciones luego del informe a la nación efectuado aquí en el Ecuador destacó los grandes avances en ámbitos como la inversión, economía, políticas sociales haciendo énfasis en el proceso de recuperación, permitiendo al Ecuador en ser uno de los más avanzados en América Latina destaca datos como el crecimiento del PIB prece, pese a la crisis mundial, entre otros nos ha catalogado y ha titulado incluso la revolución del Ecuador, proyecto político encabezado por el presidente Rafael Correa, 8 con 42 ¿Cuál es la edad entonces en estos 8 años? Yo creo que sí, o sea, viéndolo en una forma macro, considero que sí Sí, claro, sí, la salud por ejemplo se ha mejorado, en cuanto a carreteras también ha mejorado bastante Sí ha mejorado Sí, claro, sí, la salud por ejemplo se ha mejorado, en cuanto a carreteras también 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 ha